Acá estamos en Bellavista Mirando Este desastre Esto realmente Es increíble Acá ven la escuela de los dorados Y ya está un dorado Vamos viendo Despacio Despacio Aquí está nuestro otro Bueno, este realmente es un carnaval No, 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 no Mira esa clavación ¿Para atrás? ¿Para atrás? ¿Para atrás? Sí El guachazo le cortó todo No, 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 no.